Buenas tardes, mi nombre es Vicky Andrea Mazuera, soy contratista de la Administración Municipal, trabajo exactamente Secretaría de Salud. Mi experiencia como haber tenido contacto estrecho con un positivo COVID, primeramente es de miedo, segundo cargar el peso de haber infectado a la familia y es duro recibir el rechazo de la comunidad y más exactamente de ciertos familiares y no tener usted como abastecerse de primera mano es bastante duro. Mi recomendación es siempre usar el tapabocas, a mí me salvó siempre haber usado alcohol, lavarme las manos repetidas veces en cada hora, entonces mi recomendación por experiencia propia es que nos sigamos cuidando. Gracias. 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 Gracias.